Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Leyendo desesperanzas y nuevas de salvación Y su amor, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo en su amor y verdad Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Leyendo desesperanzas y nuevas de salvación Y su amor, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo en su amor y verdad ¿Verdad que sí? Y luego podemos callar ¿Verdad que sí? Porque Dios es bueno Dios les bendiga mis hermanos Estamos en nuestra escuela bíblica vacacional año 2017 Y estamos hoy aquí en el Parque La Amistad En Guadalajara con todos nuestros niños Y parte de nuestra congregación Dando testimonio de que la promesa del Espíritu Santo También es para los niños, para los adolescentes, para los adultos ¿Verdad que sí? Y para todos Dios les bendiga mis hermanos Porque nos da gozo, nos da alegría, nos da paz Cuando cantamos hay que ir por los cielos y la tierra ¿Verdad que sí? Amén Vamos a cantar Conozco un poder Conozco un poder Que todo lo puede hacer Al fuego y sobre Al mundo habla Él hizo el mal Y las veces que nada de él Todo no crea Mi Jesús con poder Y él hizo Como transformar Al paradigma y formar A las estrellas brindar Y a la tierra girar Y él hizo Como transformar Al paradigma y formar A las estrellas brindar Y a la tierra girar Y no puedes creer Entonces también tú ves Es el gran poder Que le puedes salvar Él puede quitar El pecado que le lo pregar Él puede poder Como que no hay mar Y él hizo Él hizo Como transformar Al paradigma y formar A las estrellas brindar Y a la tierra girar Y él hizo Como transformar Al paradigma y formar Al paradigma y formar A las estrellas brindar Y a la tierra girar Ahora nos vamos a cantar Y ahora nos vamos a cantar Despacio Y vamos a hacer Los ademanes Pero muy, muy despacio Como en cámara lenta Y él hizo Como transformar Contentar Al paradigma y formar Al paradigma y formar A las estrellas brindar Y a la tierra girar Y el hizo al coco saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y el hizo al coco saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y el hizo al coco saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. ¿Les gustó? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Por qué estamos felices? Porque Cristo nos ama con amor eterno. ¿Verdad que sí? Claro que sí, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, nuestro padre Abraham, también muchos hijos. Nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, brazo derecho, brazo izquierdo, nuestro padre Abraham. Como muchos, muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, brazo derecho, pie derecho, pie izquierdo, nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, brazo derecho, pie derecho, pie izquierdo, nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. ¡No! ¡¿Les gustó? ¡Amén! ¡Claro que sí, claro que sí! ¿Quién hizo los animales? ¡No! ¡No escucho, no escucho! ¿Quién hizo los animales? ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios hizo los animales! ¿Todos ellos los hizo? Dios. Vamos a cantar este coro. ¿A cuánto les gusta ese coro? Amén. El perro que dice guau, y la gallina clorococó, y la gallina clorococó. Dios hizo los animales, es diferente a los huesos, aunque no sea igual, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, es diferente a los huesos, aunque no sea igual, todos alaban a Dios. El perro que dice guau, y la gallina clorococó, y la gallina clorococó, y la gallina clorococó. Amén, gloria al Señor Jesús. Qué alegría ver a este precioso grupo de niños que alaban y glorifican a Dios. ¿Ustedes saben cuál es el coro que me gusta a mí? Mi corazón, mi pequeño corazón, ¿qué? Ah, bueno, vamos a cantar ese, mi pequeño corazón le entrego a Cristo, porque tenemos algo muy especial en esta tarde, que vamos a presentar para todos los niños. A ver, vamos a cantar, mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo, mi pequeño corazón le entrego a Cristo. A él le entrego yo mi corazón, desde niño yo me entrego a Cristo, desde niño yo me entrego a Cristo, a él le entrego yo mi corazón. A ver, ¿cómo es que se paran los soldados? ¿Y cómo es que suena esa marcha de soldados, hermano Elkin? Vamos a ver si estos muchachos son soldaditos de Jesucristo. A ver, vamos a marchar. Soy soldado, soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Aunque no, aunque no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy soldado, soy soldado, soy de Jesús. Soy soldado, soy soldado, soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Aunque no, aunque no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy soldado, soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Demos una alabanza a Dios, ¿cómo decimos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!